Los presupuestos generales presentados por Mariano Rajoy para el año 2016 siguen siendo un tema candente entre los diputados nacionales. Una propuesta criticada por la oposición debido a la cercanía de las elecciones que según José Alberto Marín, diputado nacional del PP en Ciudad Real, no se trata de una iniciativa electoralista. Es un ejercicio de responsabilidad presentar los presupuestos porque da confianza, porque aprovecha un momento muy importante de recuperación económica y de generación de empleo y porque además la Constitución obliga a los gobiernos a presentar los presupuestos antes del mes de octubre, tres meses antes del vencimiento de los vigentes. Según Martín, estos son los presupuestos de la recuperación, ya que se está creciendo por encima del 3,5%. El diputado nacional ha destacado que esta iniciativa apuesta por la financiación de las administraciones públicas, que crece un 7,81% gracias a que los préstamos que se hacen a estas entidades tienen un interés cero. En temas de salario, Martín ha anunciado que se terminará con la congelación salarial que se venía arrastrando desde 2010. Pero es que además se acaba con la congelación salarial. La congelación salarial implantada por el señor Zapatero en 2010 ha perdurado hasta este año. Este año se van a subir las retribuciones de los empleados públicos es un 1%. Lo mismo que se ha acordado con las centrales sindicales para el convenio colectivo general de los empleados de las empresas privadas. Este es un 1% para el 2016. En relación al COGAS, Martín reclama la propuesta hecha por Isabel Rodríguez, diputada nacional del PSOE en Ciudad Real, de crear un régimen contributivo especial para una empresa que, dice, tenía acordado un convenio de subvenciones hasta 2017. Martín señala que, a pesar de que sigue habiendo paro, la situación en España está mejorando.